Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video, en este caso el unboxing de esta memoria RAM y no solamente va a ser el unboxing, sino que vamos a probar el tema del RGB yo porque básicamente no tengo mucha práctica en el tema del RGB porque no le doy mucha importancia en lo que es las luces en lo que son las memorias RAM, pero bueno, ya que tenemos aquí en el canal esta memoria de 8GB como hay y de 3000MHz, vamos a probarla ya que está mi duda es, porque básicamente acá tengo una mother, una ASRock 370M, como ven el chipset X370 esta no tiene AuraSync ni nada de eso, como ven acá, si lo incluyo en la memoria RAM AuraSync, tenemos, vamos a enfocar un poco, RGB Fusion, que sería lo de Gigabyte tenemos de MSI, de ASRock, pero bueno, acá tenemos una mother de ASRock que no tiene nada de RGB entonces lo que quiero probar, que va a ir al final del video, si esta memoria se va a poder controlar por alguno de estos softwares, vamos a instalar por la duda el de ASRock pero puede ser cualquiera de los otros, para ver si funciona básicamente así que nada, primero al abrirlo, va, antes de abrirlo, vemos el lindo diseño que tiene ahí se ve un poco aquí atrás, vamos a abrir por acá y ver un poco la memoria RAM como ven, primero se nota que es media pesadita, porque si el cuerpo es todo metálico creería que aluminio, por temas de disipación, que disipa mucho mejor aluminio pero como ven, muy buena construcción, materiales, ahí se ve el loguito como brilla lo que no nombré es la marca y modelo, es XPG Spectrix D41 ponen ahí DDR4 RGB Memory este no sé si será el modelo o qué, PS4 24000, no sé igual dejar todos los links en la descripción, el link del producto, todo, no se preocupen acá tampoco dice mucho, igual el modelo no va a salir de Spectrix D41 así que bueno, si vamos a sacar la memoria RAM, muy linda por supuesto vamos a sacarle por lo menos la tapita de arriba ahí, logramos sacar la tapita vemos que es todo aluminio, por lo que se siente, metálico y si vamos por arriba, dice XPG, ahí todo esto se va a iluminar en RGB y la esquina aquí mismo igual ahora en pantalla estarán viendo yo después del armado, voy a mostrar cómo queda iluminado dentro del gabinete que creería que quedaba muy bien porque ya de por sí el gabinete también tiene el frente que tiene luces RGB así que bueno, lo que vamos a pasar ahora es a la computadora cuando ya esté todo instalado a ver si podemos controlar las luces RGB si las controlaremos, las estaremos viendo ahí en el momento y si no, bueno, quedará yo creería que encendido haciendo los efectos que viene por defecto yo creería que funcionará así así que bueno, eso lo vamos a probar ahora directamente vamos a la computadora bueno gente, acá ya estamos dentro de la computadora si, estoy grabando por la cámara básicamente y no por un programa así que directamente vamos a empezar a instalar básicamente los programas acá tengo el de ASRock para instalar tengo RGB Fusion si, también se quiere instalar voy a instalar los tres para ver si alguno se puede utilizar yo traté de instalar el ASRock y me da un error no me deja ni instalarlo pero para que sepan que yo lo tengo y lo probé no se va a poder estos sí no los probé así que los voy a instalar básicamente acá vamos a instalar ahí está vamos a instalar todos para ver si con algún otro software podemos hacer que funcione así que vamos a ir a instalarlo lo que hacía el programa de ASRock cuando lo quería manejar directamente me pareció un error, que se yo y la RAM se ponía en rojo se quedó en roja porque después una ROM se quedó en roja no hacía el efecto arcoiris que queda siendo si no estaba manejada por nada así que bueno vamos a ver ahora si con el Aura Sync que no creo que funcione o el RGB Fusion vamos a ver que podemos hacer creo que ya podemos usar el RGB Fusion a ver vamos a ver si nos detecta algo ya saben que la madre no es RGB ahí está cargando please wait acá está por lo que veo me va a dejar me apareció la RAM vamos a ver si yo cambiando acá puedo cambiar el color de la RAM a ver vamos a ver y si efectivamente me deja cambiar con acá la la RAM le quiero mostrar un poco ahora voy a grabar un poco la memoria bueno si ven ahí tenemos la memoria RAM y acá está el color en azul si lo ponemos en amarillo ahí ven que lo cambié acá se va a poner en amarillo acá podemos bueno podemos bajar el brillo a ver si se baja vamos a aplicar a ver si baja el brillo o no no parece que funcione pero bueno vamos a dejarlo al máximo a ver si podemos hacer pulsos ahí está bueno por lo menos con el RGB Fusion podemos manejar por lo menos a ver doble flash como sería esto esto hace como doble parpadeo esto es default o sea como viene vamos a poner aplicar esto es el arcoiris básicamente círculo de color a ver a qué se refiere no 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 varía mucho va cambiando un color bastante lento doble flash flash también acá vamos a poner en rojo si la verdad hace así flashes básicamente pero bueno por lo menos teniendo una madre que no es RGB podemos manejar la memoria RAM con el RGB Fusion vamos a cerrarlo vamos a ver si vamos a sacarlo y ver si con el Aura se está instalando todavía podemos hacer que funcione así que bueno gente si bien acá el Aura lo quiero abrir y recién me apareció un cartelito bueno ahora me lo abrió antes me decía que no encontraba ningún dispositivo RAM bueno ningún dispositivo RGB mejor dicho a ver si puedo seleccionar la memoria RAM vamos a ver bueno el Aura funciona también ahora que lo puedo instalar bien y les voy a mostrar cómo bueno si vemos ahí la RAM yo lo puse en modo cometa que hace ese efecto de hacia arriba hacia abajo yo yo brillante no sé qué es se refiere poner un azul a ver creo que como que baja más o menos entiende como un yo yo música acá acá por lo que veo podemos usar que poniendo música se mueva la RAM ahí que estoy tocando el sonido como ven bueno yo puedo usar me parece que el Aura es más completo que el RGB Fusion funcionan los dos a ver si uso el Honda bueno en verde qué sería el Honda a ver y es como que se va expandiendo un poco más la luz destello fugaz a ver cómo sería esto destello parece una luz de policía básicamente círculo cromático ah bueno el círculo cromático como para sincronizar todo lo que sea RGB de la computadora por lo que veo acá respiración esto sería un estilo de pulso a ver si un estilo de pulso básicamente estático arcodilla o bismos onda noche estrellada a qué se refiere con noche estrellada vamos a ver también tienen como unos destellos más o menos por ahí como si fueran estrellas básicamente y seleccionan efecto bueno acá no estroboscópico bueno estroboscópico ahí en un naranja ese sería más o menos el efecto estroboscópico bueno por lo menos sabemos que podemos manejarlo con el aura sing y con rgb fusion con el asrock no pude y eso lo tengo acá la mother asrock x370m pero bueno sabemos que aunque no tenemos mother rgb podemos usar los software para manejar estas luces así que bueno gente este es el video básicamente espero les haya gustado este video adiós